¡Suscríbete! 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 Soy un ser ausente Programa mi vida, mis horas, mis días Se gastan mis pilas, qué situación Oído A un delincuente Soltando mentiras Hablando del IVA Menudo chaparrón ¡Oh, oh! ¡Crisis on the street! ¡Crisis en la sopa! ¡Crisis! ¡Crisis para merendar! ¡Crisis en las calles! ¡Crisis! ¡Dos por uno en crisis dan! ¡Crisis pa' tomar cervezas! ¡Crisis hay para ligar! ¡Crisis en mi monedero! ¡Es la crisis nacional! Soledad Soledad Música Música Crisis en la sopa, crisis, crisis para merendar Crisis en las calles, crisis, dos por uno en crisis da Crisis para tomar cervezas, crisis hay para ligar Crisis en mi monedero, es la crisis nacional So tell me why, why, why 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 Música 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 Música